Muy buenas noches amigos de Noticias PB, Morelia Trejo transmitiendo desde el centro de nuestra ciudad, aquí en la parte interior de la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, esperando ya que abran esta puerta para dar inicio al año jubilar. Ya en estos momentos vamos a escuchar las palabras de los sacerdotes para dar inicio y el representante. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bye. Bye.